aunque no sé si eso es bueno o mala publicidad está aquí con nosotros porque queremos hacer y a nosotros tener bueno porque no tenía votado entonces bueno que bueno doctor usted tan bella muchos fenómenos muchas dinámicas están dando en redes sociales van cambiando porque las redes sociales como los seres humanos verdad porque somos nosotros los que le damos uso se van eternamente transformando y uno las utiliza de una forma después pasa a utilizar las de otra de repente deja de utilizar una que otra vuelve quizá veo como que el facebook está volviendo a ponerse de moda ahora no sé por qué razón pero qué está pasando que ha cambiado quizá la manera en que se está interactuando con las redes sociales doctora y esto quizá ha traído a colación esto que usted denomina divorcio silencioso que es así es mira como tú bien lo dijiste hay una de un tiempo para cabra que se yo a lo mejor 10 años para acá de hi-fi se acuerdan de youtube y eso demás nosotros estamos recibiendo un placer importante cuando nosotros exponemos nuestra vida y nuestras decisiones de vida en esos medios sociales qué pasa con esto que cuando yo expongo mi matrimonio mi noviazgo mi compromiso los preparativos de mi boda cosas inclusive íntimas de mi dinámica familiar y matrimonial y le expongo para que otras personas la vea o sorpresa cuando yo comienzo a ver ciertas realidades del matrimonio y decido entonces una separación para mí es un choque muy fuerte yo tener también que exponer el fracaso y hago comillas porque ves que todavía por nuestra cultura y demás y nuestra etnia inclusive entendemos que el matrimonio es un fracaso entonces tengo ese temor de luego de yo hacer ese despliegue despliegue de felicidad y victoria yo entonces decir no esto no funcionó tú ves eso que yo dije que era para siempre no no fue para siempre entonces una manera de no ser inclusive responsable de si compartí mi felicidad pues comparto lo que ya no es tan feliz pero bueno uno se da cuenta muy rápido porque uno ve un ejemplo una relación entre carlos y selené pues lo voy a vincular a ellos dos nos está yendo muy bien gracias a dios dios me voy porque ese niño es un buen niño pero yo puedo ser la madre de ese niño pero no lo eres de muy buena familia pero no ella es mi chuga pero no lo eres exacto pero imagínate mira tú te imaginas que yo suegra de doña margarita no pasa nada muy buena suegra no pasa nada ok imagínense esa relación tan hermosa que tienen empiezan a subir fotos que en el parque sé yo que pero llega un momento en que yo veo mira selené en el parque sin carlos después empieza carlos allí con los amigos sin selené entonces ya te están dando indicios de que hay problemas no hay nada simplemente con las fotos porque ya no es tanto que tú me has agobiado arranca con la gente que no se ha leído dos libros arranca su bifrase ay 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 yo descubrí una porque que eventualmente señor una mentira nunca es sostenida por mucho tiempo ninguna mentira es sostenida por mucho tiempo el tema no es que se descubra el tema es que la persona que expuso su relación pública verdad se enfrente a decir de la misma manera que la subió la felicidad a decir no mira ya esto se acabó porque lo ocultan lo ocultan por el la irresponsabilidad afectiva y la irresponsabilidad a lo que está exponiendo verdad lo que expuso primero y lo que debe de exponer al momento de la decisión de un divorcio también lo hacen por situaciones convenientes por ejemplo dos personas que son públicas verdad que son figuras públicas o personas que tienen negocios en conjunto que al separarse se afecta su imagen y su nivel de ingreso pues entonces pueden decir mira vamos a postergar un poco el declarar nuestra separación para no vernos económicamente o públicamente tan afectados y lo pueden hacer como un acuerdo pero no es saludable lo que le pregunto es no es saludable hacerlo de manera silenciosa porque le digo porque quizá las fotos históricamente los vídeos digamos guardar momentos para la posteridad retratarlos en el tiempo eran especialmente guardados para momentos felices momentos especiales así empezó esto de la fotografía usted toma una foto en un momento especial con su mejor ajuaro en un evento en un funeral nunca nadie tira fotos no se tiraba ya si ya si ya si es una locura lo que está pasando y quieren que tú sonrías también y sesiones de fotos a eso voy como fuimos hablando el tema de la fotografía de lo que se comparte hasta el punto donde ya la gente se graba llorando ya la gente se graba en sus momentos incómodos porque entienden que todo debe ser compartido porque todo genera expuesto todo genera reacciones de una comunidad entonces es necesario también subir este proceso de que es doloroso en la mayoría de los casos un proceso que que tú no quieres digamos hacer a los demás parte del mismo porque tú entiendes que es tuyo es malo que el divorcio sea silencioso aún cuando la relación fue bastante ruidosa no claro que no es como tú mencionas que es lo más saludable lo más saludable es que usted haga su proceso de separación en su espacio usted no tiene que exponerlo ahora bien si ya usted llegó a un acuerdo usted firmó las cosas ya están claras de cómo se van a hacer y cuándo se van a hacer usted puede hacer un comunicado y un anuncio a los familiares y demás de que ya la decisión fue tomada pero que tú involucres a todas las personas en el proceso lo que puede traer es mucho ruido y como tú mencionas tu equilibrio mental y emocional se va a ver afectado porque si yo te digo mira Charlie yo estoy en un proceso de separación tú me vas a opinar algo Jenny me va a opinar algo Celine Carlos también y esta cabeza que no va a estar muy bien por la decisión que estoy tomando se va a deslocar y me voy a desenfocar de lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer hay una cuenta que me llamó mucho la atención precisamente porque es una chica dominicana que vive en Barcelona es madre de dos niños y su ex esposo es creo que danés y ella hablaba de esta situación de que eran padres se divorciaron ella dijo es difícil aceptar de que te divorciaste y dice hoy no estoy bien porque hoy es el cumpleaños de mi ex y ella ha ido exponiendo todo lo que ha sido esta parte del divorcio y que ella lo ha expuesto y todo lo que ella ha sufrido en este proceso de separación cómo lo evalúas tú desde afuera mira yo creo que yo voy a hacer porque es el caso que estás hablando de una joven bastante jovencita que tiene dos una gemelita me parece no son gemelas pero son muy cercanas mira si tú te fijas ella tiene una cuenta donde ella entiendo que debe de ganar algún tipo de dinero con esa cuenta porque hay mucho movimiento en esa cuenta y ella anuncia cosas y demás yo entiendo que ella no estoy diciendo que no sufrió su proceso de separación pero entiendo que ella está sacando algún beneficio de su exposición ya eso es una decisión de cada quien si yo entiendo que yo me siento mejor exponiendo mi vida privada y el proceso de separación y mi dolor bueno pues eso es ahora que eso sea sano no no lo es no no lo es porque por más apoyo hay muchas personas que dicen es que yo estoy llorando delante de estas cámaras es que yo estoy exponiendo mi situación porque yo me siento acompañada por ustedes pero donde está el receptor devolviéndote un consejo realmente fiable no porque los comentarios no los comentarios son de todos pero te llegan mensajes certeros pero te llegan mensajes también no te burla entonces donde yo estoy realmente tú tampoco te puedes sentar leerlo donde yo me estoy enriqueciendo de exponer mi dolor entonces tú hablas doctora del divorcio silencioso tú no entiendes que tal vez no todo el mundo pero como tú dices cada persona es diferente pero las personas que están en los medios de comunicación o que tienen exposición pública deberían de hacer tanto el matrimonio obviamente no todo pero como dijo ahorita Charlene la preparación porque señores hay gente que hasta la forma de como le van a pedir la mano que supuestamente es sorpresa lo documentan entonces no hay ninguna sorpresa porque para eso usted tuvo que poner el camarógrafo usted tuvo que ver algo dejar esa parte que sea de tu vida privada es decir eso va a volver a ser lo que la gente requiera yo quiero mi vida privada yo particularmente mi ejemplo en esta nueva etapa de mi vida cuando yo formalice una relación que tengo una pareja yo no voy a hacerla pública no por mal ni por bien es que independientemente de que sea una figura pública es que esa parte de mi vida porque cuando estuve la otra vez casada bueno pues entraron todas las redes sociales de todo estábamos con la novedad de que hasta la felicitación por el día del cumpleaños había que decirlo por las redes sociales porque si tú no lo decías no estoy diciendo que mi caso era lo que estaba de moda la gente decía había un problema y el otro día y escuché a Peña Suazo en una entrevista que dijo al artista que en su familia está prohibido que nadie pueda felicitarse en los medios de comunicación porque usted sabe donde yo vivo yo sé donde viven mis hijos y como va a ser que para felicitarme el día de mi cumpleaños papi te amo en un instagram en uno que se... y papi no tiene instagram eso pasa ahí más duro son duro ahí felicitando a abuela y no la visitan o subiendo una fotografía del único día que tú visitaste a tu mamá enferma yo esa cosa para mí son muy... la respeto mucho pero mi vida íntima que tú te enfermas y subí de que una foto con un suero señores esa es tu vida íntima esa es la vida íntima de tu familia usted graba grabando que llega la emergencia rota porque se cayó no señores tenemos que volver y yo creo que ese va a ser el lujo es decir buscar la privacidad porque ya no expusimos tanto que uno quiere volver a recoger como todos los platos rotos mira lo que tú mencionas engloba tantas cosas es como nosotros como vuelvo y digo hace 10 años para acá hemos distorsionado hasta nuestra realidad de vida y hemos nos hemos refugiado en exponernos tú ves o sea es un tema que yo contigo entre mensajitos foto y demás por instagram nos comunicamos más que cualquier llamada que yo te pueda hacer durante el año tú ves entonces hemos distorsionado lo que realmente es la interacción las relaciones interpersonales pero eso entonces cae también al tema de cómo yo enfrento una separación o un momento doloroso como yo busco las redes sociales para yo externar mis emociones porque no tengo la valentía la fortaleza y la capacidad de hacerlo en persona sino que he buscado las redes sociales para exponerme entonces en un momento doloroso pasa lo mismo también ¿qué es lo más saludable? y lo que a mí entiendo le convendría lo que yo entiendo que le convendría a todas las personas si usted es una figura pública utilice las redes sociales para los fines que le van a aportar ahora todo lo que tenga que ver con su vida personal con sus decisiones importantes de vida con quien usted está o con quien usted decidió no estar manejelo usted manejelo yo recuerdo que los abuelitos decían lo que tú quieres que se haga no lo cuente no es un tema de cábala no es un tema de superstición es un tema que cuando tantas personas opinan sobre una situación y una decisión tú como ser humano te vas a distorsionar lo que ya tú tienes establecido y la decisión que ya tú tienes tomada es básicamente y doctora tiene mucho sentido lo que usted dice porque cuando tú compartes temas que son delicados para ti y te dan una opinión diferente o una opinión que no te agrada entonces tú tiendes a explotar a hacer una respuesta no adecuada puede ser y tú estás haciendo eso en un mundo virtual donde todo el mundo va a poder verte quizás en un momento vulnerable que no es el que tú quieres y pongo el ejemplo de por qué hacer la diferenciación cuando recuerdo Nashla Bogar en algún momento Nashla que es una estrella manejando sus redes y la manera en que hace hasta los posts de publicidad a mí me encantan porque son bastante digamos inclusivos a cualquiera de verdad tienen forma tienen mucho manejo ese Instagram de Nashla parece un Instagram personal pero es un Instagram que la mayoría de los posts son publicitarios que tú ves que son pensados ella es sincera con eso digo la manera en que hace los posts es diferente a como lo hacen otras influencers y otros influencers pero ella hizo un post un día de de la inundación un día que había muchas lluvias hizo un post de de deliveries apoyando como las plataformas de deliveries y le dice mucha gente empezó a criticarle y a decirle hoy no es un buen día los deliveries también son personas también tienen familias no los expongas a que tengan que salir a trabajar se volvió a una conversación pero como era un tema de una empresa y ella eso no es un tema personal de ella ella empieza en los posts a responder admitiendo el error dice sí quizá fue falta de tacto no fue culpa de la compañía yo decidí hacer el post hoy tienes razón sí es verdad los deliveries también son personas o sea una conversación dentro de sus seguidores dentro de su comunidad en la cual mucha gente le estaba reclamando y ella simplemente le respondió sin faltar el respeto asumiendo una culpa que si tú haces un tipo de post personal tratando de buscar las cosas que tú quieres oír y empiezan a darte respuestas que son contrarias a tu forma de ver las cosas esa no va a ser tu interacción con tus seguidores y te vas a hacer más daño que bien por eso uno tiene que tener bien pendiente lo que publique y lo que no pero totalmente mira yo estuve hablando los otros días con un grupo de personas yo decía que ustedes verdad que son personas del medio y demás influencers y todas las cosas si ustedes empezaran a ser más reales en las redes sociales y cuando digo reales no me refiero a que tengas que exponer tu dolor o tu alegría constante sino a ser más natural y más orgánico yo creo que esta necesidad de los jovencitos ahora de buscar sonido a través de los medios bajara un poco mientras yo quiero esforzarme en exponer una vida perfecta en las redes sociales los jovencitos me van a comprar la mentira porque es una mentira y van a querer hacer lo mismo entonces por eso tú ves los jóvenes que su vida social es a través de una plataforma una red social tú ves entonces si ustedes trabajan en ok vamos a tener exposición en las redes pero una exposición más orgánica más real yo creo que la sociedad estuviera más desapegada a eso por el tema del divorcio otra razón por la que las personas ustedes arrancan hablando de una cosa y terminan hablando de otra por la que muchas veces nosotros no no queremos decirlo ¿verdad? ¿por qué tú tratas lo de delivery? cualquier conversación que tiene que tener a Nash la abogada en el medio no importa el tema siga doctora por eso que no viene no es bueno que tenga a Nash aunque estamos hablando de divorcio tú entiendes exacto no es bueno que la metamos ahora porque como quiere decir como que tú quieres que se divorcie sigue gracias sobre todo en latinoamérica nosotros entendemos el divorcio como un fracaso entonces cuando espérate repítelo que nosotros entendemos el divorcio como un fracaso y no es un fracaso pero para nada es un fracaso mira Shakira un fracaso ¿qué es un fracaso en relación a un matrimonio? esta es una relación que tú no eres feliz exacto un fracaso es tu luchar luchar pasar años y años en una relación donde tú no puedes ser tú donde él no puede ser él y donde yo todos los días diga ¿por qué yo tomé esta decisión? y cuando salimos de ahí los dos estamos felices ajá bueno fracaso son 25 juntos entonces el divorcio no es un fracaso el divorcio es un contrato es una empresa que tú inicias un proyecto de vida con todas las expectativas de que va a ser bien donde tú día a día trabajas para que sea satisfactorio y que los conflictos no anulen la satisfacción que tú tienes de estar al lado de tu pareja porque los conflictos van a estar pero no van a interrumpir el bienestar de los dos y que si por una razón o por otra se decide no permanecer sea por conducta o por decisión entonces usted dice yo aquí ya no puedo estar usted tampoco aquí puede estar y dejemos esta negociación y no hay que avergonzar y no hay que avergonzar si usted no tiene que estar avergonzada por decir que usted se divorció tiempo prudente para decirlo también yo te voy a poner un ejemplo y aquí me voy un poquito a lo personal yo trabajo hace 10 años exclusivamente casi con parejas son muy pocas las personas que yo veo que no son parejas y yo tengo ah pues hay un problema doctora ahí voy y yo tengo 9 años divorciada y las personas me dicen ¿cómo tú puedes hacer lo que tú haces si tú no estás casada? los entrenadores no juegan no, 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 no que yo tenga 9 años divorciada no me descalifica para saber cómo se debe llevar un matrimonio y hasta que yo no encuentre la persona que yo entienda que va a tener conmigo la misma definición en acción de lo que es un matrimonio pues yo ahí no entro y a mí no me da vergüenza decirlo entonces a muchas personas le da mucha vergüenza decir me voy a divorciar soy divorciada pero para nada pero eso es un tema cultural no hay presión y que soltera recuerden que inclusive hay muchas hay muchas religiones hay muchas religiones que hasta el sol de hoy te botan de la congregación y te castigan por tomar la decisión del divorcio Angie Santana Fernández doctora como siempre súper interesante conversar con usted agradecidos de su presencia cómo puede la gente continuar esta conversación con usted todo el que quiera agregar valor a su vida hacer ese cambio que tanto quiere que tanto necesita así como el país así es Angie Fernández punto rd cast punto rd ocho cero nueve seis nueve dos treinta setenta un equipo de psicólogos y psiquiatras a tu disposición ya saben contacten a la doctora busquen salud y bienestar y bienestar y bienestar y bienestar y bienestar